Las personas que participaron ayer en la toma de las oficinas de la Delegación de la Cedesol en Mérida fueron contratadas para armar alboroto, de acuerdo con testimonios de cuatro de ellos grabados en video. ¿Pero por qué la tomaste? Porque estábamos sentados y me enseñaron que era esa cosa y me dijo que era la memoria. ¿Te dijeron que tú la tomaras? ¿Quién te dijo que tú la tomaras? ¿Mi nombre? El y Cristina. ¿El y Cristina qué? Pérez. Es la misma que te trajo, que los trajo a ustedes, que fueron a una casa ¿en dónde? Por San Pedro del Mar. Y les ofrecieron tres meses por...? Por venir a la manifestación. Por entrar a la Delegación y hacer vandalismo. Así es. ¿Sí? Y la memoria se la llevó. ¿Cómo el número completo a la persona que le dio a la muerte? El y Cristina Pérez. Estudian, ¿qué hacen? Yo acabo de terminar la secundaria. La secundaria. ¿Y tú? Yo acabo de renunciar del otro trabajo porque me trataban mal. ¿De qué no trabajabas? En una veterinaria. ¿Tú? Yo acabo de terminar la prepa. La prepa. ¿Y tú? Estudio música. ¿Estudias música? ¿Dónde tocas? En la academia. ¿No tocas en un bar algo? No. Ok. Gracias. Gracias.